Bueno amigos, seguimos aquí con tu hermano, ¿cómo se dice acá? La sede, ¿ah? Nuestra sede, ¿ah? ¿Está enojado? ¿Van reclamando? ¿Quién van reclamando, Jorge? No, 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 no. Cuente, cuente. No, qué pasa, molestando la del título que puso, discriminando, puso, era discriminado. Jorge, pero así, ¿te discriminamos? No, yo ya dije en varios videos que no. ¿Qué es el día de verdad? No, yo ya dije en varios videos. Aclara eso ahorita que estamos todos. Pero usted también, ¿a usted le dicen que usted me discrimina también, ma? Yo ya aclaré que no, no es así. A ver, yo en el video dije que no es así. Ahí va el cizanero. ¿Quién es el cizanero? ¿Quién es el cizanero? Raúl. No, no, no es el cizanero. ¿Algún día te hemos hecho de menos o algo acá? No. Más bien lo sacamos. ¿Te sentís que muchos te molestamos? Jorge tenía como que un tipo de depresión, va, y se refugiaba en algo malo. Entonces, nosotros venimos y como nosotros tenemos un grupo en el cual salimos, va. Hasta de salidita tenemos. Entonces, este, lo empezamos a invitar y pues ya Jorge se volvió del grupo. Pero libre de alejarlo y discriminarlo, pues lo hemos incrementado al grupo, va. Lo hemos ido metiendo, incluyendo. De alguna u otra manera le hemos ayudado emocionalmente, va. Y mentalmente, mentalmente. Entonces, yo creo que antes no salía. Salía, pero todas las cosas. Y ahora sale mucho. ¿Estaba en depresión? Estaba en depresión. Es que caer en depresión yo creo que es algo así como que bastante duro. Si no, mira al Arnold, porque él dice que cada vez se cae en depresión, él se rapa y se como que le agarra eso de la depre y que es bien feo. Arnold, le cae en depresión. Arnold, ¿qué le ha dicho? Arnold, vos sentabas en depresión. Estrés. Yo estrés. ¿Es estrés o depresión? Estrés, dije. Sí, vos dijiste depresión que dijiste que te rapabas. Ah, sí, pero cuando es estrés ya... Es que el tono una vez, vos le preguntaste, ¿te acordás que le preguntaste? No me acuerdo que le preguntaste sobre su pelo, creo que fue. Y él dijo, lo que pasa es que cuando yo entro en depresión, empiezo a rapar, me quito el pelo. Estrés fue por eso. Depresión. Me preguntaste que por qué usaba, o sea, me cortaba el pelo pelomba. Yo te dije que en ocasiones, en ocasiones, o sea, mucho estrés, pero no dije depresión. Oye, y que pasa que a mí cuando me entra la locura, yo me... No, locura tampoco dije. O así dijiste. No, así dijiste. Depresión no decía. No, es que yo estaba ahí. Es que él dijo de que era un poco loco. No, pero cuando te entra el estrés, ¿te lo quitaste una vez pelón, pelón, o así como andás? Sí, te voy a enseñar una foto, ¿cómo me he visto? Aquí comprueba. Pero ha quitado pelón, Arno. Es que él dice que la depresión no hace que se quite el pelo. También se ha quitado pelón. Pero, pero por qué... Está fuerte, comenten ahí las personas y los suscriptores. ¡Está cerrando ciclos! No han entrado en depresión, ¿qué hacen cuando entran en depresión? Porque Camico antes se quita el pelo. ¿Porque vos también estás en depresión? No, antes sí. ¿Y cómo te...? Te voy a enseñar una foto, me acuerdo en una foto. ¿Pelón también? Antes sí. ¿Sabes qué me causa el estrés a mí? Hambre. No, a mí sí. Estás comiendo, el estrés a mí me da dolor de cabeza. No me acuerdo. ¿Qué me da la depresión? ¿Qué te da el estrés? El estrés. ¿O la depresión? La depresión. No, no. Fíjate que yo estuve en depresión y yo caí en los bicis vos. ¿Los bicis? Sí. ¿Los bicis? ¿Y la changuita? Eso es más duro. ¿Vos changuita? ¿Qué? Ahí sí que como dijo el Antonio, a veces me da mucha, mucha ansiedad por comer. Pero sabes que es más feo, yo tengo un amigo de que cuando cae en depresión, mira, vamos, empieza a comer las uñas, los pellejitos de los dedos. ¿Eso es calcidad? No, pero él dice que es depresión. Es depresión, dice él. Jefe, ¿a usted qué le da el estrés? ¿A mí? Ajá. Fíjate que yo realmente pues no sufro de eso. ¿No, no, no sufrió de estrés? Sí, pero ahorita puedo comprender que no era nada así. Es más sencillo, ¿ah? Ajá. Pero fíjate que estrés pues no me da más que es como ansiedad. Ajá. La ansiedad, sí, podemos decir que es parte del estrés, ¿ah? Ajá. Eh, pero me da el, me da en el sentido del, de que yo siempre resuelvo todo, ¿ah? Ajá. Y siempre estoy al pendiente del trabajo. Y en estas últimas semanas pues me sentía que ya no podía más. Ajá. Y me preocupaba por las cosas, ¿va vos? Entonces era más que todo mental, ¿no? Mental, o sea, en mi mente era que se hacía un círculo cerrado de las cosas, ¿va? Ajá. Y me daban ganas de dejar todo tirado y ya no seguir. Un bajón. Un bajón. Ajá. Un bajón emocionalmente. Ajá. Me daban ganas de dormir mucho. Ajá. Yo sentía que a las nueve ya tenía que estar dormido y no me levantaba temprano. Pero ahorita ya no había todo tranquilo, gracias a Dios. Ajá. Pero relacionado con las preocupaciones laborales prácticamente, ¿va? Por ese lado. Ajá. Porque por otro es culpa y nada. Ajá. Pero como cada quien tiene formas distintas, ¿va? Porque... O sus batallas, como dice Daniela, porque... Cada uno se vive diferente. Distinta. Hay quienes por amor. Sí. ¿Va? Sufren por amor. Hay hombres que sufren por una mujer. Ah, sí, dice la Morena. ¿Cómo se le llaman a esas personas que suelen cortarse? Es lo mismo. Es la ansiedad, la depresión. Porque... O sea, no hayas... No hayas que hacer... No hayas que hacer y empezas a darle. Lo que dice Arnold. Ha habido ocasiones de que, digamos, que la ansiedad es algo que... Que el cuerpo... O sea, uno ya no puede controlar ni la mente ni el cuerpo, ¿va? Y ya empieza uno con hacerse daño uno mismo. De tratarse uno mismo. Y a veces, eh... Nosotros comentemos el error de... Como criticar o decir... ¿Y este qué onda? ¿Va? ¿Cómo se lastima el mismo? Pero es la mentalidad... De que ellos no la están controlando, ¿verdad? Sí. Y realmente no se puede controlar. O sea, yo... Por la experiencia que acaba de pasar... Les puedo decir a todos... Tanto aquí del grupo como los que vayan a ver el video... Que eso es incontrolable. Y no hay medicamento que lo pueda controlar. Yo llegué a tomar a zapastillas para dormir... En esas últimas semanas. ¿En ese bacharipoy? Meses. En esos últimos meses. Pero... No se puede. Ahí sí que solo... Solo es Dios el que te puede sacar de eso. Ajá. Si. Es que eso es tremendo. Hasta... Hasta... Cuando no se... Porque yo era de las personas de quien no. O sea, eso es... Eso es mental, güey. ¿Qué te pasa? Eso no existe. Ajá. Eso es mental. Pero hasta que ya la viví ahora... Pues lo puedo comprender de que sí existe. Hasta dónde puede llegar. Lo que mencionaba Neko. A vos que hay personas que entran en depresión. Por ejemplo, de... La deja su pareja. Entra en un lado depresión. Y buscan quitarse la vida. Y hay algo que... 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 Que vos sentís que te morís. Ajá. Vos sentís que... Que no vas a seguir con vida. Va. Que te vas a morir. Que ya no te alcanza el aire. Que no te da la respiración. Hay personas que dicen que viven o respiran por... Sus parejas. Ajá. Entonces, cada quien tiene sus batallas, va amigos. Yo, pues... Eh... Mi batalla ha sido... Considero de que el cansancio. Pero... Al final... Yo, pues... Comprendí que no... No era nada sencillo. Ni nada normal. Eh... Pero... Era relacionado con... Con mi trabajo. ¿Va? Literalmente con todo mi trabajo. Eh... Y... Pues... Les puedo decir de que independientemente cual sea su batalla. Pues nadie los va a sacar de ahí. Que no sea Dios. No va a haber medicamentos que los pueda sacar de ahí. Que la bendición de Dios, ¿verdad? Sí. Mira. Y... Y... Y hoy que ya lo viví, pues sí digo, así existe, pues. O sea, ahí sí que nadie lo va a comprender hasta que no lo vio. Hasta lo bueno y lo malo. Sí. No se lo juzgan. Exacto. O juzgamos más que todo. Pero no sabemos exactamente lo que están haciendo. Bueno. Entonces... Acá están las chicas. No solo chicas, porque... Chicas y chicos. Bueno, entonces... ¿Quién nos cuenta qué se va a preparar el día de hoy? Carmen. La Carmen que es la mera buena para cocinar. Y que sabe bien. Fíjense que el día de hoy vamos a preparar un rico y delicioso achomín. Un rico y un delicioso. ¿Ya está cocido? Ya está cocido. Ya. Desde ayer se quedó cocido. No, no, no. Esto es lo que falta. El tambo changuita. ¿Y qué vamos a hacer con todo eso? Cuéntenos. Fíjense que... Desde ayer dejamos cocinado lo que son... Los pollos. ¿Verdad, Daniela? Sí. Se quedó cocinado el pollo y... Ya hoy solo vamos a cocinar lo que es el chomín. Y sofreír las... Las verduras. Sofreír las verduras. ¿Y qué, Jeve? ¿Tenemos algo más aparte del chomín? Pasta de pollo. Ah, la pasta de pollo. ¿Usted está hablando de comida? Ajá. Pasta de pollo, mire. La pasta sí quedó hecha de una vez el día de ayer. Ajá. Solo que esto está frío ahorita, ¿va? Sí. ¿No afecta? No. No afecta. Porque... Ah, esto va a ser para... Para el chomín, ¿va? Sí. Sí, pues. Depende de qué tanto salga, se le echa revuelto con chomín y después también se le echa a lo mejor echemos los pedazos, así como el que está ahí. Sí, sí. Para que se le echa un pedazo de pollo. En cada tostada hay una pierna de pollo. Sí, está bien. Así es. Así como los panes vienen en el trébolo, ¿eh? Es rico. Sí. Por eso le digo, para hacer panes. No, no. Hay panes. Hay panes. Hay panes y tostadas ya preparadas. Ajá. 12. 12. 13. Hasta más caro, ¿sabes? 13, 13, 13. A mí me lo dan a 18. Porque le echan pollo abajo y pollo arriba. Pollo abajo y pollo arriba. A mí me gusta con mucho pollo, fíjate. Es para el muchacho... ¿Cómo? Dice la señora. Es el muchacho bien mañoso. Cómo le gusta el pollo. Jajaja. A un día me preguntó. ¿Usted trabaja con el mañoso? Y yo no sé. Su jefe me dice que él siempre me pide pollo abajo y pollo arriba. ¿Qué dice? El mañoso. Dice el muchacho bien mañoso. Cómo le gusta el pollo. Está bueno. ¿Usted le gusta vender? ¿O no? Es el mañoso a uno que le guste el pollo. Sí. Pero tal vez lo dicen en forma... Ah, en broma. No, en broma. Se está dando. Él tiene años. Esa señorita. Es señorita. Es señorita. Ella es una señorita. Esa señorita. Pero cocina rico. Bastante. Lo que yo siento que sí le afecta un poquito es la mala higiene que hay a los alrededores del lugar donde estaba. Sí, porque está la parte de una cantina. Porque sí cocina rico. Eso no se le quita. Sí. Yo siento que esto sí es lo que le afecta. No puede estar viniendo ahí.